No fue mi decisión enamorarme de ti La gente me advertía pero me escucha a mí Me tiene prisionero que me saca de aquí ¿Cómo tenés mi alma si no te la vendí? No sé qué me pasa, estoy perdiendo el foco No puedo dormir si sueño aunque te toco Ya no sé quién son, no te reconozco No soy como vos, no puedo hacerme loco Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo ¿Cómo es que algo tan mágico? Termina en algo tan trágico Tan fría y yo tan pálido Tengo de corazón partido Yo que también te creí ¿Cómo fue? No lo vi Siempre ganas pero hoy me perdiste a mí Borré todas las redes, me volví antisocial Porque desde que te fuiste nada se siente igual Y aunque haya dado todo para volverse mal Y te me caíste en un segundo del pedestal Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo No sentirlo como yo Te quise Puede que 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 te quise Puede que